¡Gracias! ¡Gracias! ¡A volar! ¡No para! ¡No para! ¡Oh! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Posición! ¡Posición! ¡Pasa guardia! ¡Pasa guardia! ¡Controla! 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 ¡Controla la cabeza! ¡Vamos! ¡Mamón! ¡Pota! 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 ¡Vamos! ¡Pesa, cabeza! ¡Venga! ¿Qué subvenciones tienes? ¡Socion! ¡Vamos! ¡Ya robar! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Vamos! ¡Posición! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Tranquilo! Brazo, brazo, que no se vaya en traca Busca brazo, busca brazo Cierra la rodilla Cierra la rodilla, cierra la rodilla Cierra la rodilla Cierra la rodilla, Rubén Cierra la rodilla, Rubén Eso, eso es Cambia de brazo, cambia de brazo Cambia de brazo Hace lucha el otro brazo Tíralo, tíralo, jálale Jálale, tíralo Tíralo, tíralo, jálale Dale, dale, dale Ahí va, dale Eso, dale Ahí está, ahí está A ver, tíralo Cuñeca, cuñeca Quítale la mano Eso, muestra Cierra la mano ¡A ver Más de brazo! ¡A ver Tíralo, tíralo ¡Eso! ¡Píralo, tíralo! ¡Vamos, espéranos! ¡Fárate! Dale, púejo Y pego Eso, jajaja Eso, jajaja Más de lo que era Más de lo que era Más de lo que era Y me ve Mira, mira ¡Más de lo que era ¡Más de lo que era! ¡Ay, dale, dale! Dale ¡Más de lo que era! ¡Más de lo que era! ¡Cabeza! ¡Comple la cabeza! ¡Eso! ¡Rubel! ¿Ya estás ahí? ¡Rubel! ¡La muerte a pellizco! ¡A la otra espinilla! Aquí lo rubé, ya lo sentiste vamos, igual, confía en lo que sabes angulación al golpear muy bien eso es eso bajo las manos padre nada nada de eso angulación, angulación en su golpeo arriba del hombro, la pierna, arriba del hombro ahí va, tíralo, tíralo tíralo, tíralo tíralo déme eso, tíralo no, no vete, vete por él búsquenlo vete por él vete por él vete 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 la rodilla vete la rodilla vete la rodilla vete el codo vete la rodilla 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 y vete la rodilla otra vez todo el día Rubén tíralo venga oper oper por lo que es mire venga a la verga recibiendo venga es que se ve ya está desfasado no te canses no te canses tíralo tíralo arriba ¡Arriba! 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 ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Ahí está la guillotina! ¡Guillotina, men! ¡Fuerte! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Métele! ¡Métele! ¡Está adentro! ¡Piernas! ¡Cruza piernas! ¡Mete caderas! ¡Métela! ¡Métela! ¡Aos Rubén! ¡Cuid! ¡Sube el codito! ¡Sube el codito! ¡Rubén! ¡Métele cadera! ¡Métele cadera! ¡La cintura! ¡Métela! 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 ¡Eso! ¡Bravo! ¡Rubén! 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 ¿Qué sales? Gracias.